Música Una fuerte confrontación entre maestros pertenecientes a la sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se registró el martes 14 de abril en el Salón de Jubilados Petroleros de la Sección 26, sede de una asamblea sindical donde de forma privada se presentaba como nueva coordinadora política sindical la profesora Silvia García Ábalos en sustitución del maestro Fernando Girón Salas. Un numeroso grupo de profesores y secretarios generales que no fueron notificados del cambio se manifestaron y reclamaron la burla de la que fueron objeto por lo que acordaron no reconocer la imposición del grupo callejista toda vez que ya se les hizo costumbre hacer movimientos en oscurito y no tomar en cuenta a la base. Alrededor de las 11 de la mañana daba inicio la reunión con al menos 12 maestros y supervisores escolares que se han distinguido con el grupo político de Juan Nicolás Callejas en el auditorio de los jubilados petroleros situado en la calle Jiménez Regalado del barrio Tepito la asamblea la presidía la maestra Silvia García Ábalos quien dijo que venía a cumplir con una comisión a esa misma hora otro grupo de maestros se reunía en la explanada del parque central licenciado Benito Juárez García y sostuvieron una plática alejados de la prensa. Posteriormente se encaminaron hacia el salón de jubilados y cuando llegaron a la puerta estaba cerrada con seguro por lo que esperaron unos 5 minutos cuando salió a atenderlos una mujer preguntándoles que deseaban y los maestros le manifestaron que eran secretarios generales y representantes de escuelas por lo tanto tenían que estar en esa reunión. Una vez adentro del salón los maestros adheridos al movimiento magisterial popular veracruzano reclamaron por qué realizaban la asamblea en privado los profesores Rosario Rojas Aragón Manuel de Jesús Pech Zulum Rubén Darío Hernández Silva entre muchos otros exigieron una explicación. Silvia García Ábalos dijo que ella era enviada como nueva coordinadora política sindical de la CENTE en sección 32 lo que desató la fuerte confrontación porque los docentes denunciaron que no se les consultó en ningún momento y que eso era una imposición por lo que ellos seguían reconociendo con ese cargo al profesor Fernando Quirón Salas. Los manifestantes se marcharon sin reconocer a Silvia García Ábalos como su representante y acordaron organizar otros movimientos porque no están de acuerdo en que sigan cometiéndose abusos e imposiciones por parte del equipo callejista. Con información de Hernán Villarreal para Presencia TV les informó Andrés Chávez Navarro. Navarro.